Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. Lo que voy a tratar en este vídeo lo podéis encontrar de forma más extensa en estos dos libros. Los países desarrollados siempre han dicho que lo mejor para crecer es el libre comercio, que las naciones que no han prosperado ha sido, en parte, porque el Estado interviene demasiado y obstaculiza el libre mercado. Si vemos los índices de libertad económica, en los primeros puestos siempre están países desarrollados, y, en los últimos, los países subdesarrollados. Con todo esto, y otras razones más, han surgido muchos grupos que se han adherido al pensamiento liberal, libertario o narcocapitalista. Sin embargo, este análisis es del todo superficial. Estas naciones, que hoy son potencias, no fueron ricas siempre. La mayoría de ellas empezaron a serlo hace alrededor de algo más de un siglo. Sería en ese momento en el que comienza su desarrollo, que es cuando habría que ver cómo deliberales eran estos países, no ahora. Que un país completamente desarrollado sea hoy liberal es irrelevante para averiguar cómo prospera una nación. Lo relevante es ver cómo de liberal era mientras estaba en vías de desarrollo. ¿Cómo pasa Inglaterra de ser un pueblo subdesarrollado a la región más industrializada del mundo? ¿Aplicando el libre comercio? Pues no. Digamos que el desarrollo industrial lo consiguieron precisamente haciendo todo lo contrario de lo que dicen los economistas liberales como Adam Smith. El surgimiento de la industria no es dirigida desde el sector privado, sino desde políticas estatales que comienzan a diseñarse en la época de Isabel I. Esas políticas son, por ejemplo, la prohibición de importar productos que le hagan la competencia a la industria inglesa, de forma que los ingleses tenían un mercado cerrado en el que sólo podían consumir productos fabricados por ellos. La reina proporciona tierras para que empresarios neerlandeses se establezcan en el país y llevó especialistas neerlandeses porque no tenían mano de obra especializada en Inglaterra. Más tarde, se crearían compañías de comercio que tuvieran monopolios. Muchas veces se dice que la falta de desarrollo en Hispanoamérica fue debido al monopolio español, cuando los ingleses y holandeses tenían igualmente monopolios incluso más férreos. Muy en especial en el siglo XIX, el imperio británico se dedicaría a colonizar territorios para obtener materias primas y mercados a los que vender sus productos. Los británicos llegaron incluso a destruir industria, por ejemplo en la India, para así no dejarles más alternativa que comprarles a ellos, liquidando así la competencia. Ahora sí, promocionar el libre comercio. Inglaterra ya estaba desarrollada y nadie podía competir con su industria, como antaño lo hacían los Países Bajos. Entonces necesitaba que el resto de naciones creyeran en libre comercio, puesto que si aplicaban proteccionismo, las otras naciones les cerrarían sus mercados para proteger su industria local. Los que cayeron en la trampa del libre comercio quedaron subdesarrollados. Los que no cayeron en la trampa se desarrollaron. Los siguientes países que se desarrollaron no lo hicieron por ser excolonias británicas. Recordemos que la mayor parte de países del tercer mundo son excolonias británicas en primer lugar y francesas en segundo lugar. Tampoco lo hicieron por el mito del supremacismo religioso protestante. No fue el protestantismo, sino el proteccionismo. El desarrollo de excolonias británicas como Estados Unidos o Canadá vino precisamente de rebelarse contra Inglaterra y de protegerse de su industria. Estados Unidos desarrolló una pequeña industria para abastecer y sostener al país durante su guerra de independencia. Una vez independiente, tuvo que escoger entre el liberal Adam Smith o el proteccionista Alexander Hamilton, quien decía que la industria es como un niño pequeño al que hay que cuidar hasta que crezca. Esta decisión sería el primer paso que catapultó a Estados Unidos a ser la primera potencia mundial. A esto hay que añadir que Estados Unidos no nace ahogado en deudas, pues no devuelve nada de la plata que le prestó España para su guerra. Tampoco España saqueó sus reservas ni hizo ningún tipo de intervención en su política. Los británicos protegían tanto su industria que impedían la exportación de maquinaria industrial e incluso la migración a otros países de personas que tuvieran conocimiento sobre estas maquinarias. Esto obligó a Estados Unidos incluso a ofrecer recompensas para encontrar a este tipo de personal cualificado, ya que ellos no tenían desarrollo suficiente. No hay que perder de vista el imperialismo que han ejercido imponiéndose mediante la violencia a otros países y quitándose competencia de encima. Canadá no era independiente aún, pero le dijo al Reino Unido que si no le dejaban industrializarse, habría conflicto y quién sabe si independencia. Canadá también hizo una jugada inteligente, porque si se hubiera independizado antes, se hubiera arriesgado a que le ocurriese lo mismo que a México, que perdió la mitad de su territorio frente a Estados Unidos, al no contar con el respaldo de todo el imperio español. Entonces Canadá dejó de cumplir el mismo papel que cumplía la India y comienza su desarrollo rebelándose, hasta cierto punto, contra su metrópoli. Canadá comienza pues a industrializarse gracias al impulso estatal del ferrocarril de este a oeste. ¿Qué ocurrió en Hispanoamérica? Pues justo todo lo contrario, los libertadores y posteriores gobiernos republicanos no protegieron nada a sus modestas industrias del periodo virreinal, y éstas se vinieron abajo ante el implacable avance de la industria británica, gracias a que no había monopolio español y el libre comercio la dejó campar a sus anchas. De esta forma, todo producto manufacturado que se consumía en Hispanoamérica estaba fabricado en Reino Unido, mientras los que se consumían en Estados Unidos estaban fabricados por ellos mismos. Además, Hispanoamérica decide pagar todas sus deudas de independencia con Gran Bretaña, y para pagar una parte de esta deuda, entregaron a los ingleses recursos muy preciados como las minas. A ello hay que añadir los saqueos ingleses a varias reales haciendas de las que se llevaron toneladas de oro y plata. En el caso de España, el proteccionismo funcionó a medias, es decir, que sólo se protegió la industria catalana y vasca en detrimento del resto de territorios españoles, aunque ello no impidió del todo que se crearan industrias en otros territorios. No obstante, la OCDE y la Unión Europea nos exigirían el cierre de buena parte de nuestro tejido industrial, y la subordinación de nuestros políticos a sus designios nos hacen pagar esas consecuencias a día de hoy. El caso alemán es muy similar al de Norteamérica. Ellos también estaban invadidos con productos británicos, y no fue el protestantismo lo que les ayudó a industrializarse. Al contrario, Alemania fue de las últimas naciones de Europa en salir del feudalismo, precisamente porque Lutero fue la fuente de poder perfecta para que los príncipes alemanes pudieran perpetuar sus intereses sin rendir cuentas a Roma, y estos intereses eran perpetuar su forma de enriquecerse, es decir, el feudalismo. Alemania no estaba muy desarrollada, menos aún el norte protestante, la zona pobre. Sin embargo, un buen día deciden que ya no habrá más libre mercado, y que van a fundar ellos sus propias industrias. En aquel momento, la legendaria industria del metal alemán era de la peor calidad posible, pero no renunciaron al proteccionismo y siguieron copiando a la industria británica para ser tanto o mejores que ellos. Más adelante, Alemania también iniciaría una expansión colonial para buscar materias primas, y seguiría con un fuerte impulso invasor en Europa, y de creación estatal de industrias. Muchas de las grandes marcas alemanas de hoy crecieron muchísimo durante el periodo nazi, gracias a los contratos militares del gobierno y la mano de obra esclava de los campos de concentración. El gran ejemplo de esto es Volkswagen, que la creó el mismo gobierno de Hitler y actualmente es la industria automovilística más grande del mundo, siendo el Estado alemán uno de los mayores accionistas de esta compañía hoy en día. Respecto a las deudas, Alemania no ha pagado casi ninguna de las que contrajo desde su reunificación, mientras que España las ha ido pagando casi todas. Posteriormente, gracias a la Unión Europea, un mercado creado por y para los intereses industriales alemanes, Alemania conseguiría la hegemonía de Europa usando las instituciones europeas y el euro. Sin embargo, gracias a su buena propaganda, millones de europeos y lusos piensan que es Alemania la que ayuda al sur de Europa, dándole dinero gratis como si fuera una ONG. Japón y Corea del Sur hicieron lo mismo con Estados Unidos, rebelarse. Estas dos naciones eran pobres. Buena parte de las manufacturas que se consumían provenían de Estados Unidos, el cual tenía sometidos a estos dos países por medio del libre comercio. Puesto que Japón tuvo que abrir sus puertos al libre comercio con Estados Unidos para evitar una guerra e invasión por parte de este país, no pudieron ejercer proteccionismo, por lo que el Estado nacionalizó las minas de cobre, su mayor fuente de riqueza, adquirió capital con las ganancias y comenzó a crear industrias y a ser el mejor cliente de estas mediante contratos públicos. Este fue el origen de la gran industria japonesa. Toyota, por ejemplo, creció gracias a que el Estado impulsó al japonés Toyota, invirtió en él y en un grupo de japoneses para que se formasen en Estados Unidos e hicieran algo de espionaje industrial. Como Japón era pobre, nadie podía comprar autos, por lo que es nuevamente el Estado quien ofrece créditos a todo aquel que quiera comprar un coche a Toyota para ser taxista. Estas empresas estatales fueron privatizadas y se repartieron entre los antiguos samuráis, con la condición de que no cayeran en manos de extranjeros ni se fugasen los capitales, creándose así una burguesía local. Japón, al igual que otros casos anteriores, hizo uso del colonialismo para alimentar su industria de materias primas y obtener más mercados. Corea y Singapur también planificaron su economía desde el Estado, cada uno a su manera, para ser lo que son hoy. Si hubiese un ranking de libertad económica en aquella época, muy probablemente Estados Unidos, Canadá o Alemania aparecerían en los últimos puestos, mientras las repúblicas hispanoamericanas estarían de los primeros puestos posicionándose como las más liberales. Recordemos que todas estas naciones no eran nada ricas, ni siquiera participaron en la primera revolución industrial porque aún no tenían desarrollo suficiente. Hispanoamérica, a principios del siglo XIX, era el territorio más rico de América y más rico que Japón y Corea. Como podemos ver, todos los ejemplos de los países que más se industrializaron pasaron por darle la patada a Adam Smith y la pobreza de las naciones. Entonces, ¿por qué los países desarrollados son los más abanderados del libre comercio? La respuesta a la pregunta es el por qué este libro se titula Malos Samaritanos. Y es que las potencias desarrolladas recomiendan el libre comercio al resto de países porque saben que si lo adoptan será su propia industria la que se expanda, impidiendo la creación de industria local en otros países. ¿De verdad creéis que las potencias van a recomendar liberalismo para que otros países prosperen? ¿Que van a recomendar algo bueno para que otros países tengan industria que les haga la competencia? No seáis ingenuos. Si nos recomiendan liberalismo es porque saben que es dejar la puerta abierta al lobo para que entre libremente nuestra casa y nos coma nuestras ovejas. Por lo que todos los liberales libertarios enarcocapitalistas se convierten en tontos útiles que pregonan la no intervención del Estado y las privatizaciones masivas. Si el Estado no interviene en crear y o proteger las industrias locales, éstas no crecen. Y si el Estado privatiza sanidad, educación, etc., serán unos pocos fondos de inversión de países desarrollados que cuentan con más capital que los Estados, los que compren todo y se queden con todo, concentrando así el poder. A esto se le une, en el caso hispano, el brutal complejo de inferioridad que tenemos y que es un gran obstáculo en nuestro desarrollo porque adoptamos una posición siempre subordinada a lo extranjero, que siempre es mejor que lo nuestro. Muchos piensan que la situación de Venezuela se debe al socialismo que sólo trae miseria y, aunque a alguno les explote la cabeza, eso no es verdad. Mismamente, el socialismo de la Unión Soviética nunca les impidió ser la primera nación de la historia en poner un satélite en órbita. Es decir, había innovación e industria. De hecho, la Unión Soviética era una superpotencia que competía contra Estados Unidos. ¿Por qué Venezuela no tuvo la misma suerte? La mala situación de Venezuela se debe a que apostaron absolutamente todo al petróleo. Y, en el momento en el que el precio del crudo se desplomó, la economía venezolana se convirtió en un cráter abismal. Tal decisión no tiene nada que ver con el socialismo, sino con la total pereza mental y falta de ambiciones de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro, los cuales se conformaron con chillar que los reyes de España fueron genocidas y con eso ya se creyeron lo suficientemente rebeldes. Además, hay que tener en cuenta que Venezuela no comienza a hundirse por el chavismo, sino desde el momento en el que Simón Bolívar, el rey Midas de la miseria, comenzó a llevarla al desastre. En general, la mayor perdición de los políticos hispanos, muchos de ellos masones, ha sido la subordinación cultural y económica hacia el mundo anglosajón. El chavismo solo es la última y más severa etapa de una serie de catastróficas desdichas que llevan 200 años produciéndose. Al margen de teorías económicas, el hecho de que el libre comercio es perjudicial para una nación que quiera crear su propia industria es de lo más lógico. Una empresa recién fundada y que tiene mucho por aprender nunca puede ser rival para una multinacional enorme y experimentada. Sin embargo, si el Estado protege la industria hasta que ésta crezca, ya sí puede hacerse liberal y dejar que éstas compitan con las de otros países. Hoy estamos viendo cómo esta historia se repite con China. Mientras China progresa con protección, los demás nos hundimos por la libertad. Huawei tiene el 5G porque el gobierno la protege y le da muchísimo dinero. Por eso las demás se quedan atrás. El libre mercado y la baja intervención estatal se derrumban frente al proteccionismo chino. China se ha ido desarrollando gracias a que muchísimas industrias extranjeras han usado el libre mercado para establecerse allí. Esto ha hecho que China concentre un poder industrial enorme y le ha dado la posibilidad de que pueda copiar los productos de esas empresas extranjeras que se han establecido en China. Mientras Occidente ha permitido con libertad que los chinos expandan sus exportaciones, ellos han limitado la entrada de Occidente nada más a lo que a ellos les ha interesado. En China incluso hay un límite de películas extranjeras que se pueden estrenar en los cines del país. Hasta su propia cultura protegen para que no se americanicen como le ha pasado a Europa. Estados Unidos ha pasado de ser el principal exportador del mundo al segundo después de China. Es natural la reacción de Donald Trump que ha querido hacer Grande América otra vez. ¿Y qué fue lo que hizo Grande América la primera vez? Pues el proteccionismo. Por ello Donald Trump, para proteger su industria de China y de otros países, ha retornado al proteccionismo poniendo aranceles. No existe ningún país que no se haya industrializado con una fuerte política estatal. El liberalismo, más que teoría económica, debería considerarse homeopatía económica. A partir de aquí, los hispanos debemos de dejar de engañarnos con ideologías extranjeras y defender lo nuestro en lugar de seguir sometiéndonos a lo ajeno. No hay que entrar en el desánimo, puesto que, por muchas crisis económicas que tengamos, hay que recordar que la situación de partida de los países que hoy están desarrollados era de bastante pobreza hace algo más de un siglo, lo que significa que es posible acometer cambios drásticos en unas décadas con las políticas indicadas, siempre y cuando dejemos de dividirnos por ideologías e intereses extranjeros y los hispanos formemos nuestro propio bloque económico y político. Algunos dirán que aprobar la intervención del Estado es puro socialismo progre y no, precisamente, estoy hablando del surgimiento del mayor capitalismo industrial que hemos visto hasta ahora. Si queréis estar al tanto de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y dadle a la campanita. Un saludo a todos.